Tanto televidentes como compañeros de trabajo lamentaron la renuncia de Mónica Jaramillo, quien después de siete años acompañando a los colombianos desde el set de Noticias Caracol y otros lugares del mundo, tomó la decisión de decir adiós. Luego del emotivo homenaje que le hicieron en su última emisión el pasado viernes 18 de septiembre, la presentadora aseguró en día a día que se iba a tomar un tiempo para pensar, tomar aliento y sobre todo para dedicarse a su pequeño hijo Joaquín. Sin embargo, seguirá dando bastante de qué hablar por una serie de videos que desde hace algunas semanas empezó a publicar en su cuenta oficial de Instagram, un proyecto digital que cada vez toma más y más fuerza. Es una especie de programa informativo relacionado con el ciclismo, una de sus grandes pasiones, la cual ella misma confesó anteriormente, se la debe a su esposo Luis Eduardo Valencia, quien la incentivó a ser parte del mundo de este deporte. Se llama Siguiendo el lote, grabaciones que inició cuando comenzó el Tour de Francia, obteniendo miles de reproducciones en cada uno de sus reportajes, donde habla con mucha propiedad y evidente gusto. En la etapa final de la competencia, dejó claro que seguirá trabajando en este tipo de contenido que ha agradado mucho no solo a los seguidores del ciclismo, sino a sus fanáticos, quienes disfrutan verla haciendo lo que mejor sabe hacer. Quedan muchos eventos, muchas rutas por contar. Nosotros queremos hacer parte de esta historia. Los invitamos a seguir conectados y esperamos poder continuar, expresó Jaramillo sobre su proyecto. Después de lo anterior, algunos de sus admiradores, aparte de aplaudir su excelente labor en esta iniciativa digital a la que se está dedicando, le pidieron que hiciera lo mismo con el Giro de Italia y la Vuelta a España. Aunque vaya a estar alejada por una larga temporada de la pantalla chica, hará uso de sus redes sociales para hablar de uno de sus temas favoritos. Además, cada vez está más cerca de llegar a los 800.000 seguidores en redes sociales. La que es considerada una de las presentadoras más hermosas de la televisión, ahora disfrutará de una nueva etapa como madre, esposa, ama de casa e influenciadora, ideal para los amantes del deporte.